Dale Sanfer, tu hinchada está presente, dale Sanfer, no dejo de alentar. Estamos muy contentos ya que el día 7 de abril el Club Atlético San Fernando va a dejar inaugurada oficialmente la escuelita de fútbol de nuestra institución. La escuelita dirigida a niños de 5 a 9 años y teniendo como día de entrenamiento los días martes y jueves de 17.30 a 19 horas. El lugar donde se desarrollarán las actividades de esta escuelita será en la cancha de fútbol que posee la institución Santa en calle Combate de Obligado y Güemes. Dirección Aproximada, Combate de Obligado 120. El costo de la inscripción para los niños que van a participar de las escuelitas de fútbol será de 100 pesos, pero a la vez tendrán bonificaciones aquellos grupos familiares en donde vienen más dos o tres hermanos juntos, ahí se le hará un precio especial. Y las inscripciones se realizarán en nuestra sede social que está ubicada en calle Güemes y Regiardo. O como en domicilio legal es Güemes 1120 de nuestra ciudad. Las actividades que se van a desarrollar en la escuelita de fútbol serán los siguientes. Enseñanza del deporte, juegos, encuentros deportivos, viajes, campamentos. Todo esto supervisado por entrenadores profesionales matriculados y profesores de educación física. De experiencia en la enseñanza del fútbol, todo esto enmarcado por objetivos que este deporte desarrolla en el niño y su familia. Como la socialización, la inclusión, el compañerismo, la integración y todos los demás valores que hacen al juego en equipo. A partir del día 7 de abril está abierta la inscripción para todos aquellos niños que deseen participar de la escuelita de fútbol del Club Atlético San Fernando. San Fernando te espera, San Fernando está en crecimiento, San Fernando es tu club.